Primero el tema del ambulantaje. Nosotros reconocemos que la gente necesita ejercer su derecho al trabajo, buscar un ingreso. Y para eso los gobiernos tienen que crear espacios para que puedan desarrollarse actividades de comercio de manera ordenada. El hecho es que se acompaña el comercio ambulante de solapamiento y corrupción. Por eso una opinión de que el ambulantaje se permite por solidaridad a los que necesitan trabajar no es una respuesta de alguien que gobierna. No puede ser una respuesta. Alguien que gobierna dialoga, busca salidas, crea espacios para que la gente trabaje, pero no la calle. Y eso de que los responsables del ambulantaje sean los empresarios por no dar empleo, es otra de esas declaraciones para inscribirlas en los bronces. en los bronces, así para tallarlas, en los bronces de la historia política de Puebla. Entonces, claro que nos vamos a involucrar, ¿sí? Con la nueva autoridad municipal nos vamos a involucrar como gobierno del estado para normalizar el comercio ambulante, crear oportunidades, lugares, dialogar, terminar con cualquier mecanismo de corrupción, cualquier mecanismo de corrupción, y no que se vea que los propios inspectores, supervisores, están ahí pendientes y cobrando, tomando ventajas.